Muy buenos días, vamos a ver lo que nos soporta, vamos a ver lo que tenemos de resistencia y, ojo, una alerta sobre el token de Warren Buffett. Ayer hablábamos precisamente de este token que había salido, bueno, hace tiempo, pero mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Os digo, bueno, sobre el token en sí, pertenece al banco, a Nubank, ¿vale? Es NUCOIN, ¿vale? Y lo importante es que vamos a ver la diferencia entre el NUCOIN de verdad y otro NUCOIN que ha salido un poco, pues ya sabéis, Chichicoin. Vamos a verlo. A ver, lo tengo por aquí. Paz, NUCOIN, ¿vale? Este es el criptoactivo NUCOIN. Fijaros que es moradito, que la N y la U están muy bonitas entrelazas una con la otra. Algo diferente, ¿vale? Este es el token de Nubank. Importante porque es el único banco digital del ranking que hay. Bueno, la leche, la verdad es que el banco es tocho, es grandote y trabaja mogollón con Bitcoin y Ethereum. Y desde tuve también con Polygon, Matic y Uniswap en la aplicación. ¿Por qué? Porque su token va sobre la red de Matic, ¿vale? Polygon. Y precisamente, bueno, pues hablando de este tipo de redes, justo sale y tenemos aquí a Matic. Así que, bueno, muy bien. En principio es la red de Polygon K2 de Ethereum. Y, ¿qué pasa? Que nos podemos encontrar con esto, pan, que es NUCOIN.com.au, que no tiene absolutamente nada que ver con ese token. Lo hicieron a la par, imagino que pues habrá gente que esté cayendo y es una alerta, ¿vale? Es una alerta porque, oye, cuidado porque, bueno, te dicen, puede ser mineiro, puede ser tal, puede ser cual, no sé si llegará algo, si no llegará nada, estas cosas, ya sabéis cómo son. Pero un token que tenga el mismo nombre que el token de Warren Buffett, pues ya simplemente por ese hecho ya huele un montón. En fin, en el mercado, ¿qué tenemos? De momento hemos abierto con el DAX. Negativo, medio punto. Tenemos también por aquí el IBEX, que también está negativo. Otro medio punto. Y tenemos los futuros del SP500, que, bueno, pues han abierto en verde. No demasiado un 0,25, han estado un 0,50, pero bueno, parece que empiezan a ir un poquito para atrás. ¿Qué pasa? Que hay un, parece ser que hay un acuerdo de momento temporal de alto el fuego esperando en la franja de Gaza y, bueno, pues eso hace que las cosas se pausen un poquito, ¿vale? Que se pausen un poquito, muy atentos a las noticias que puedan pasar, porque, bueno, hay varias amenazas por ahí importantes y si se cumplen, pues la cosa se puede poner bastante fea en los mercados, ¿vale? Los especuladores de bien, o bueno, los especuladores de mal, más bien, porque los de bien son como los que dice el profe José Luis, en este caso los especuladores de mal van a apretar muy, muy duro, muy fuerte, pero para que, bueno, la verdad es que el sentimiento del mercado es querer subir, 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 subir y subir, pero cuidado, ¿vale? Por otra parte, Bitcoin. Vamos a Bitcoin directamente a ver lo que tenemos. Esta no es la gráfica que quiero ver. Bueno, esta tarde vamos a ver esta línea que hay aquí, porque alguien ayer me preguntó, bueno, ¿y cuándo empieza el Bullroom? Pues yo os voy a decir cuándo empieza el Bullroom. Además, con una exactitud más o menos potente. Eso por un lado. Por otro lado, esta tarde tendremos también las bases del concurso para el Ledger Nano X, ¿vale? Para esa porra que ya tenemos un vídeo en el cual, os dejaré por aquí arriba el enlace, ¿vale? Os dejaré el enlace para esto, en el cual ya estamos sorteando con la porra del precio de Bitcoin de fin de año una plaquita de material Bitcoin. Bien, pues esta tarde os doy el Ledger Nano X y luego todavía quedan dos regalos más. Bien, que son más importantes, ¿eh? Valen más que eso. En fin, pero bueno, optar a todos porque está bien. O sea, en lo que te toque, te ha tocado. Y puedes optar a cualquiera de los regalos. Bien, lo he dicho de momento, Bitcoin, ¿qué nos soporta? ¿Qué nos soporta? ¿Nos soporta nuestra mujer? Bueno, la resistencia. Resistencia 1. Resistencia 1, evidentemente, es la línea de tendencia del canal en el que estábamos metidos. Resistencia 2. Este punto de pivote que tenemos aquí, con esta zona, resistencia 2, ¿vale? Resistencias 3 y 4, vamos a verlas. Para eso tenemos que encender el Lolling One con todas nuestras queridas medias. Y vemos que según hemos acercado el hocico a la media de 200 en diario, ¡pam! Nos ha parado. La media de 100 está haciendo de freno. Pero por detrás, ¿quién nos está soportando? Bueno, nuestra línea nitro, la blanca, por un lado. Por otro lado, la línea naranjita, que es la de MA20. Bien. Esto era súper importante. Ayer nos quedamos justo al borde y hoy la hemos superado. O sea que lo ha hecho todo bastante bien. Y bueno, de momento, como soporte dinámico así, más potente, la media de 50, que está aquí debajo, que va a ir en conjunción con la zona de los 26800, que está bastante bien. ¿Qué pasa? Que tenemos dos resistencias, tres resistencias potentes. Cuatro, en realidad, la línea de tendencia, la resistencia horizontal y las dos dinámicas, que son la media de 100 y la media de 200, con este cruce de la semi-muerte, porque el de la muerte estaba aquí y ya estaba descontado. Cuando se hizo el cruce, como veis, apenas hice una caída, pero luego estuvimos subiendo. Ya estaba descontado. O sea que, en ese aspecto, bastante bien. ¿Esto quiere decir que ya no vamos para arriba? No, ni mucho menos. Seguimos dentro de ese rango lateral. ¿Qué empezamos? En el momento que traspasamos la zona de 25.000, arriba, abajo, arriba, abajo, estamos, ¿vale? Y podemos estar bastante tiempo en ese rango. Habrá una claudicación de mercado, un, como yo digo, hasta luego, Lucas, caeremos, tocaremos un punto donde sea y ya nos seguimos para arriba. Y esta tarde veremos en qué puntos, en qué puntos nos podremos ir para arriba. Alguien me decía, ayer, vende, vende. No, lo he comprado, ya está todo comprado más abajo. Eso no se vende. Eso no se puede vender. Lo que hay que hacer ahora es estar en compras. Mudo compra. Que tenemos mejor oportunidad, compramos. Que la oportunidad es la misma, compramos. Ya está, ¿vale? Sí que es cierto que siempre hay que guardar un poquito de liquidez por lo que pudiera pasar. ¿Vale? Es decir, estamos en zonas en las que, bueno, ya dije yo que hasta por lo menos octubre no empezaríamos con las altcoins, no empezaríamos otra vez a rehacer cartera. En breve, en breve empezaremos. Todavía estoy buscando ese punto en el mercado porque todavía no lo veo claro. Sobre todo por la macro, ¿vale? Y hay que tenerla muy en cuenta. Aunque pensemos que no hay que tenerla muy, muy en cuenta. Es la que manda. Así que, bien. De momento, fijaros que la figura sigue yendo por el camino de hacer ese hombro cabeza a hombro. Cuidado, ¿vale? Esto todavía no está despechado. Ni ese, ni este. Hombro, cabeza, hombro. Pull back y puedo ir abajo. Da igual el destino de uno o del otro. Es muy, muy similar. ¿Vale? O sea que al final eso es indiferente. Lo importante es que tengas una planificación por si pasa eso. Que hayas guardado esos 100 euro que te pueden mejorar la posición. Y a partir de ahí, para arriba. Bien. Seguimos con el total market. Porque el total market creo que es importante. Donde vamos a apagar el árbol de Navidad. ¿Vale? Os recuerdo que el All-in-One. Esto con todas las medias, etcétera, etcétera. Que funciona perfectamente en la versión gratis de TradingView. Lo tenéis gratis al estar en el canal VIP. Bien por miembros del canal en el nivel 2 y 3. O bien por el canal VIP que accedéis a través de la web. Así que, bueno, tenéis debajo los links. O sea que, sin problema. Que sepáis que lo tenéis gratis. Pan. Apagamos. Bien. ¿Qué pasa con el total market? Pues el total market, fijaros, como en la zona de soporte, de momento, ha rebotado y tira arriba. Está a ver si rompe esta zona. Pero recordemos que aquí tenemos una formación interesante. Que puede cumplir a la perfección un patrón de continuación, luego descendente. ¿Vale? Así que, oye, vamos a ver si lo cumple, vamos a ver si no lo cumple. Atento, ¿vale? Tenemos varias cosas con resistencia ahí. Evidentemente, puede ser que el manipulador del mercado piense que creamos todas estas cosas. Y al final, realmente, lo único que hace hacer formaciones similares, porque las hace, estas formaciones se generan. ¿Vale? Y empezar a tirar, hacer así. Pam. 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 ¿Vale? También puede hacerlo. Entonces, yo no me fío ni de lo uno ni de lo otro, con lo cual, simplemente, de momento, para acumular más, evidentemente, no tengo ningún interés. Tengo solamente interés en pequeños trades, por aquello del riesgo. Y nos vamos acercando, esta tarde lo veremos, a ese punto de no retorno, bueno, de no retorno, a ese punto interesante en el que siempre, 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 hemos ido camino del Javi. Bien, dicho esto, la dominancia de Bitcoin vuelve a subir. Esto es bueno para Bitcoin, esto no es tan bueno para las altcoins, aunque contra el dólar las asegura cierto, cierto camino, ¿vale? Esto, esta Bitcoin refugiándose, ¿qué pasa? ¿Dónde está yendo la pasta? ¿Vale? Si el mercado sube, la dominancia de Bitcoin sube, y fijaros como, ¿dónde lo tengo para mí? Y USDC y USDT, 2% a la baja, USDT, 1,81% a la baja, USDC, ¿vale? Están cayendo sus dominancias. Esto es algo que es lógico, es normal. La dominancia de Ethereum también cae, en favor de la de Bitcoin, pero cuidado, porque podría, en el momento que veamos que Ethereum se adelanta un poquitito, posiblemente a partir de ahí, también veamos un mercado alcista bastante más claro. Por otra parte, el dólar index, o al menos hasta ahora ha sido así, ¿vale? El dólar index de momento no parece que supere esa zona, ¿vale? Parece que hace un máximo descendente, pero bueno, cualquiera se fía, fíjate tú de la Virgen y no corras. Y en cuanto a las altcoins, ¿vale? Tenemos una parte más negativa, 9%, alpaca, que sigue ahí un poquito rara. Después del mechón que hizo ayer, pues bueno, está haciendo un retroceso que, a ver cómo va, desde la mecha, mecha 50% y desde el cierre nos está cayendo un 0,38. O sea que de momento es buena, es bastante buena la vuelta. O sea, vela 6% y a partir de aquí, todas por debajo del 3. Eso es muy bueno. Y por otro lado, muchos recuperando. Lung que sigue, pum, que alguien decía ayer, ya se va a tomar por culo. Bueno, pues de momento ahí sigue, ¿vale? Será, a ver, lo normal no es que siga subiendo mucho, mucho más, ¿vale? Pero ahí anda. Darle una vuelta contra el Bitcoin, ¿vale? Para hacer la gráfica, porque evidentemente contra el dólar, pues tienen menos historial, al menos en Binance. Así que pegarle cuatro vueltas en eso, ¿vale? Eh, RND, pues ahí está, rompiendo máximos relativos anteriores. Importante a ver cómo cierra el día. Todavía estamos muy punti... Anfi, recuperando un poquito en esta zona de la que tiene que acumular para rebotar. Y fijaros cómo su RSI se ha venido en la zona de 50, tontea alrededor de él. Si rompe ahora arriba, es probable que pueda ir a la alza, ¿vale? Y ahora vamos a ver otra cosa sobre el Bitcoin que es interesante. Bueno, antes de que se me olvide, vamos a verla. Porque, recordar que yo siempre os digo, fijaros aquí, ¿vale? Fijaros en el RSI. Y es que, desde que perdimos esta zona, se ha venido a la zona de la línea inferior, rebota. Y le puede hacer también de resistencia, de las que hemos visto resistencias dinámicas, también la línea de tendencia RSI, ¿vale? O sea, que estaros muy atentos a esto. Pero bueno, luego esta le vuelvo a devolver a hacer de soporte y viceversa. Y ahí continuamente, ¿vale? NACA, un 6, 15%. Bien, intentando recuperar esa zona de la resistencia. Así que bastante bien. Hot también. Bitcoin Cash. ¡Ja, ja! Aquí lo tenemos. Lo hemos comprado más barato. Pues fijaros, yo pensaba comprarlo en la zona de 2,20. Y al final se ha podido comprar un poquito mejor. He acumulado otro. Así que, bueno, estamos de enhorabuena en ese aspecto. Y si cae, acumularé alguno más. O sea, eso lo tengo bastante, bastante claro. Esta zonita que está rompiendo, lo importante, como cierre. Porque hoy puede ser un día bastante convulso y dar muchas vueltas el mercado. Matrix 5%, CTRX otro 5% y suma y sigue. Lleva ya ahí cuatro días seguidos a la alza después de esta vela que hizo. Yo creo que nos marcó el objetivo. VR, Win, Cash, STX. ¿Vale? De la zona igual en la que tenía que acumular para intentar ir a la alza. Y ahí va poquito a poquito. Trabajo de hormiguita. Mínimos y máximos ascendentes en diario. Cosa que está muy, muy bien. Y, bueno, ya poca leche. A partir de aquí, Solana. Solana que descansa bastante, ¿no? Después de esa noticia importante de que no van a vender y están haciendo stake de Solana. Con lo que hay ahí de FTX. Así que, bueno, le ha dado ese respiro. Estaba cayendo, cayendo, cayendo. Y de repente, bueno, recuperamos un poquito. Y a ver si es verdad que sigue su camino a la alza. Y, por otra parte, otra que seguimos bastante a menudo en el canal, que es Link. Vamos a ver un par de que tengo pendientes de ayer. Link, aquí está. ¿Vale? ¿A dónde buscamos? ¿Buscamos? ¿Qué busco? ¿Yo qué busco? Yo, personalmente, es esta línea de tendencia y su reacción en ella. Por otra parte, tenemos Neo, ¿vale? Que me lo habéis pedido ayer, pero se me fue la pinza. Se me fue bastante. Dije, ahora voy a decir unas peticiones. Y no las dije. Bueno, es que Neo lo tengo contra el Bitcoin. Siempre la he tradeado contra el Bitcoin. Bueno, que tengo aquí datos antiguos, incluso. Y eso que no es en esta gráfica donde lo suelo tradear. Vamos a añadir, imagino que lo queréis ver, contra el títer. Porque, cuando me lo pongáis, ¿vale? Ponerme contra qué queréis enfrentarlo. Porque, si no, es bastante complicado. Ambiciones, venga, ambiciones mínimamente. Da igual. Contra el dólar. Vale, de momento está en una zona de soporte. Histórica, importante, además. Vamos a marcar este punto que hay aquí. Ahí. Vale. Toque, toque, toque. Bueno, pues es una zona importante. Y luego tenemos la zona en la que está ahora mismo. Que, digamos que vamos a meterlo aquí. Lo descubriría desde aquí. Bueno, también tenemos aquí otro punto. O sea, bueno. Por buscarle, podemos buscarle tropecientos mil. Inclusive, ese retorno que hay ahí, ¿vale? Entonces, entre estas dos líneas, debería de ser su punto de frenada. Ha sido su punto de frenada histórico. No es algo que sea nuevo. Fijaros que esto es año 17, es año 18, es año 20. Esta zona ya es 22, enero 23, y volvemos a ella. Pues la historia nos dice que puede caer entre los 5 y los 6,80. Puede estar en esa zona y a partir de ahí rebotar. ¿Qué significaría un rebote? Ya no digo a buscar máximos históricos. Ya no digo, sino simplemente a esta montañita que tenemos aquí. Pues fijaros que desde aquí, ya no digo si cae más. Hasta ese máximo tenemos un 129,95, un 130%. Bueno, pues al que le guste, fantástico. Yo creo que sí lo podrá hacer. No trade Oneo porque ya se lo sufrí mucho en el 18 con el Bitcoin, contra Bitcoin. Y bueno, pues no... Es un proyecto que al final ha aguantado dentro de un margen. Y está, ya ves, máximo, mínimo es igual, el máximo puede ser que si acumulas un poquito, ¿vale? Resulta que cuando llegue el final del ciclo, ¡paf! Te hagas un 1800%. Perfectamente, puede ser perfectamente. Yo no digo que no lo vaya a hacer. Por supuesto que creo que lo va a hacer. ¿Vale? Pero de meter algo en Neo, pues a lo mejor son 100 pavetes. ¿Vale? Son altcoins. No es... Es una cuestión de riesgo. Es un... Bueno, pues... Pero es un buen proyecto. La verdad es que Neo es muy, muy bueno. Es una red excelente. Las cosas como son. Me lo haya sufrido o no. Las cosas son así. Y por otro lado, teníamos Edra Hasgraf. Hbar. Tengo que ver por aquí. Si no la han movido. Debe estar en la H. A ver si encuentro... A ver, aquí. Hbar. Aquí estamos. ¿Vale? Y Edra de momento, veigas, como los mínimos. Los está respetando. Tiene un toque. Tiene dos toques. Puede venirse con la mecha, aunque realmente es una línea de mechas. ¿Vale? Podríamos tirarle una línea de cuerpos. Pero bueno, que tampoco tiene por qué... ¿Vale? De cuerpo a cuerpo. Y tiro porque me toca. Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó en cuerpo. ¿Vale? Toque. Toque. Y toque. La perdió. Y ahora intentará recuperarla. ¿Vale? Yo normalmente suelo trabajar con las dos líneas. ¿Por qué? Porque muchas veces son momentos muy puntuales del mercado cuando hacemos esas velas, esas mechas y los cierres al final es lo que realmente cuenta en muchos casos. Pero en valores ya un poquito más potentes, porque bueno, esto de la Hasgraza es lo que es. Es una cripto y no... Pero en valores más potentes lo que hay que ver es muy bien el historial de la vela y a partir de ahí tomar decisiones. En este caso no es tan importante el historial de cada vela. Es más importante el grueso del mercado que nos está dando. Y de momento, bueno, pues el retomar otra vez esa línea de tendencia de cuerpos, ¿vale? Pues sería bueno. Tiene una salida por fuera. Igual que tuvo unas mechas por fuera. No pasa absolutamente nada. Si lo retoma, pues ya sabemos. Para arriba. Que no. El RSI será el juez. Bien. Termino ya. Y bueno, os recuerdo que estéis muy atentos a ese RSI de Bitcoin. De momento la resistencia que tenemos aquí con estos máximos que tenemos no está logrando pasarla. Si no logra pasarla y sobre todo toda esta zona zanita verde que tenemos. Aquí marcada entre los 28,150 y 28,400. Más o menos. Si no la pasa, pues ya sabemos otra vez. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad que tenemos? Mínimo, máximo ascendente. Mínimo, máximo ascendente. Mínimo. Buscamos otro máximo ascendente. Sea como fuere. ¿Vale? Así que bueno. Chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. No. 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 Gracias por ver el video.